Bueno, y ahora en la hora del tinto nos acompaña esta bella mujer que ya hemos visto durante décadas como actriz, pero ahora nos viene a mostrar aquí en la revista su faceta como diseñadora con su nueva marca o con su marca de ropa. Bienvenida Ana Lucía Domínguez, es un gusto, un placer tenerte con nosotros aquí en la revista. Ay, muchas gracias, estoy feliz de estar acá y sí contándoles un poquito que vamos a estar en Colombia Moda, que tenemos una colección muy bella, ahora tenemos blusas también, así que estoy pues muy orgullosa porque ha sido todo como por pasitos y aprendiendo y aprendiendo de telas y de lavanderías y de insumos y lo que más me gusta de mi marca es que es colombiana, es netamente colombiana y es como decirle un poco a la gente, compre colombiano, que nosotros... 100% hecho en Colombia. Sí, totalmente, tenemos mucho talento, las mujeres que hacen mi pantalón, los jeans, las faldas, las blusas, son mujeres cabezas de hogar, que eso me parece pues algo muy bonito que tiene mi marca y que a ellas las amo y las adoro y a él le dé en este momento, es gracias al trabajo de ellas. Beatriz, yo le voy a hacer un recorderis a los televidentes, ya muchos la han visto en televisión, ella es muy conocida por todas las actuaciones, excelentes en las interpretaciones en Pasión de Gavilanes, Perro Amor, El Fantasma, El Hotel, entre muchísimas otras producciones, pero hoy vamos a ver ese talento y esa versatilidad que tiene ahora como empresaria con su propia marca de ropa que se llama ALD. ALD, de hecho aquí... Aquí ya tenemos modelo, ¿no? Sí, pero por supuesto... Vamos entonces a Pasarela y ahí vamos hablando, Ana Lucía, un poco antes de comenzar a hablar de los jeans y esto, porque nosotros digamos que somos nuevos ahora en televisión, no habíamos tenido la oportunidad de mostrar esa marca, ¿cómo descubriste esa faceta, digamos, como empresaria de la moda, no? ¿Cómo fueron tus inicios? Porque te hemos conocido como actriz, por supuesto. Claro, todo comenzó... Si ustedes ven este pantalón, es un pantalón que tiene una muy buena tela, un lavado muy chévere y tiene unos insumos muy especiales, pero es un pantalón que tú te lo puedes poner un viernes para ir a la oficina y te vas a sentir bien vestida y cómoda, no es un jean recargado, no es un jean que tenga así como ni muchos rotos, ni remaches, ni muchas cosas que de pronto a veces a las mujeres... Yo por lo menos soy muy clásica. Entonces, ¿cómo empezó el tema? Hace siete, ocho años yo iba de shopping y me encontraba con unos pantalones que armaban muy lindo la cola, pero que eran muy recargados, eran llenos de rotos, de remaches y de cosas. Y yo decía, no, ¿yo cómo hago? Y hablé con alguien de la industria textil y me dice, mira, yo te puedo ayudar para que tú puedas sacar tus propios modelos, dime que tú qué quieres hacer y empecé a sacar como diseños, se los regalaba a mi mamá, a mis amigas, a mis primas, los usaba yo y me sentía súper cómoda y mi hermano un día me dice, Ana, ¿y por qué no hacemos una colección pequeña y la vendemos en tu mercado más importante que es Estados Unidos? Entonces la vendimos en Nueva York y en Orlando que era mi mercado como fuerte en ese momento para el mercado obviamente latino y se vendió en un mes y mi hermano me dice, es realmente una muy buena idea y hay que concretarla, él es ingeniero de producción, pero bueno, esto se dilataba mucho porque yo me iba a Argentina, me iba a México a grabar y como que yo lo dejaba y siempre tenía como ideas y con muchas ganas de emprender la marca. Luego llegó Jorge a mi vida y él es ingeniero industrial, así que él le dio un norte muy bonita a la marca y él es el que se encarga como de comprar las telas, de hacer todas las negociaciones, toda la producción, de hablar con la gente de afuera, sobre todo que gracias a Colombia Moda tú conoces mucha gente y muchos clientes de Guatemala, de México, de Europa y eso nos ha servido mucho para nosotros poder dar a conocer la marca a nivel internacional. Obviamente cuando la gente está en Colombia Moda, pues obviamente lo que ven es una cara conocida de una novela y se acercan y dicen, pero ¿qué tiene que ver esta actriz con estos jeans y esta ropa? Sí, exactamente. Y ahí fue cuando empezamos a hablar con los clientes y decirles, bueno, es que yo soy la dueña de la marca, nosotros somos los dueños y yo estoy rodeada de grandes diseñadores y ellos me asesoran muy bien. Yo simplemente lo que hago es recibirles bocetos y decir, bueno, esto me parece lindo o no me parece lindo y bueno, me alimento todos los días de ellos, de lo que saben, de las tendencias. Ahora se está usando muchísimo todo el tema gitano, todas las faldas y toda... Yo soy una mujer pues súper bojo, que me encanta esa cultura, me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura gitana y las faldas, las amo. Un poco hippie también, ¿no? Un poquito, sí. Si ven esta blusa, de hecho me encanta porque es súper vaporosa, súper cómoda, que esa es otra cosa importantísima para mí. Una cosa es lo que se esté usando y otra cosa es que yo me sienta cómoda, porque se pueden... ¿Se acuerdan cuando se usaron los corsets? Sí. Que eran maravillosos y uno se veía con una cinturita divina, pero así era la cosa más incómoda del mundo. Sí, no podía ni hablar. Aquí tenemos una pinta súper chévere para salir a una oficina, para salir a cualquier lado, para salir a comer y se ve súper chévere. Claro, porque le puedes montar un abrigo en la noche, que es divino. Y se ve súper lindo. O en los días soleados también. Para la costa, para Medellín, que tenemos un clima pues como tan favorable. Sí, yo vendo que la tela es como bien liviana, como muy ligera, entonces sirve para cualquier ciudad. ¿Qué tipo de materiales utilizas en esta colección? Hay de todo, hay chalice, tenemos muchas blondas, tenemos encajes. A mí me encantan todas las cosas que se vean románticas. En nuestra página AL de Moda tenemos toda la colección y van a ver una versatilidad para muchas mujeres, para muchos estilos. Cuando yo estoy haciendo mi producción, a mí me encanta tener obviamente a mis vendedores, pero también a mi mamá, a mis tías, a mis primas. Yo me rodeo siempre de mujeres de todas las edades que me digan, Ana, a mí esto me gusta. Y me dice de pronto mi mamá, no, esto está un poquito recargado para mí, pero me dice la de 14 años o de 16 años. Me dice, no, a mí me gusta. Entonces se va uno como midiendo, como para todas las edades y realmente es un jean que nunca va a pasar de moda. Pero sí lo que tiene ALD es que tiene una moldería increíble, que realmente eso es lo que vale en una marca. Si tú tienes una pretina anatómica, como lo podemos ver en este pantalón, este pantalón aparte es de los diseños que vamos a estar en Colombia Moda y tiene doble personalidad. Porque ahora si ustedes saben, se está usando otra vez las cargaderas, volvieron de moda las cargaderas. Ay, hermosas, también me encantaban. Entonces este pantalón tiene los botones. Pero con pretina alta, ¿no? Claro. Para poder usarlo. Eso es súper importante. Si mostramos a la cámara, ahí están los botones para poder nosotros poner la cargadera. Si se la quiere poner, si no se la quita y queda un pantalón clásico con unos botones súper lindos. Pero me encanta todo el cuento de estar como escogiendo los botones, que si este tiene una florecita, que si este va a tener. Y me encanta que la gente me diga qué le gusta, ¿no? Tenemos ahora algo súper chévere con ALD y es que vamos a tener Plus. Es una moldería para las mujeres que son Plus, que son de la 16 a la 22. Que me parece súper chévere porque son mujeres muy bellas, son mujeres grandes, ¿verdad? Pero que gracias a esta moldería se ven con cuerpos muy lindos y con la colita paradita como las flaquitas y van a tener las pinchitas iguales como las tenemos pues nosotras en los pantalones de 6, 8, 10. Claro, que bueno que piensas también en ese mercado, ¿no? Eso me parece súper importante porque de verdad que en Colombia las mujeres somos grandecitas, ¿no? Las mujeres somos... Trocuditas como decimos nosotros. O sea, es que esa es la ventaja nuestra, que hay de dónde agarrar. Hay carrecitas. Exactamente. Y entonces eso me parece chévere porque las mujeres Plus no se van a sentir excluidas con mi marca, sino por el contrario. Se van a sentir obviamente parte de mi cuento, de mi marca. Y lo hago con tanto amor y con tanto cariño. Cada diseño, cada vez que escogemos una tela y le hacemos todas las pruebas y vemos si realmente nos funciona. Ahora se están usando también mucho los vestidos que son como en índigo, pero que sean como muy, muy... Con un buen cinturón y con un buen entalle de uno queda súper bien vestido con unas botas en Bogotá o con unos tacones en Medellín. Femenina y muy casual además. Y aparte de lo que vimos aquí lo vas a mostrar en Colombia Moda, ahora en tu segunda participación. Sí, allá vamos a estar en Colombia Moda, Jorge y yo vamos a estar los tres días en el stand, que eso es maravilloso. Cuando tú te encuentras con la gente que te pide autógrafos, que te piden fotos. Mucha gente ni siquiera va a comprar, simplemente te quieren ver y quieren ver tu producto y eso me encanta. Es un trabajo súper difícil porque son muchas horas ahí en un stand, pero yo lo disfruto porque es la gente que me ve en las novelas y porque es un producto que lo hago para la gente común y corriente. Aparte que eso me parece súper importante. Es un producto que tiene muy buenas telas, muy buenos insumos, pero con un precio súper favorable. Entonces es una marca aspiracional porque yo sé que la gente que compra ALD son niñas o mujeres que han visto mis novelas y muy seguramente dicen, oye, ese jean que se puso en la novela Las Bandidas, que estaba ella montada en el caballo. Yo quiero ese jean. Entonces, no, es como aspiracional, yo me quiero ver así, yo quiero estar montada en un caballo también. Y eso ayuda mucho, las novelas obviamente te ayudan con el tema de impulsar la marca. Y además que estás preciosa, además que se te nota la vitalidad, el amor, por supuesto, porque sé que con Jorge todavía, ¿cuánto llevas de casada? Ya llevamos siete años, felices. Hace siete años, felices, ahora como empresarios también. Y para terminar nuestra entrevista, diles a los televidentes de la revista dónde pueden ver todos estos jeans y los diseños que vas a llevar. Tus redes sociales también. Claro, me encanta el Instagram, me encanta el Twitter. El Instagram me parece maravilloso por el tema de la moda y todo. Mi Instagram es analuciadoh, mi Twitter es analudomínguez y hay muchos Facebook ahí como que son medio piratas, que no son míos, pero que hay mucha gente linda que tal vez se hace pasar por mí y no importa, eso también está bien, hace parte del tema. Pero mis redes sociales son Instagram y Twitter, también está Facebook a L de Moda y nuestra página a L de Moda.com. A mí me encanta cada vez que me estoy haciendo fotos, ahorita que estuvimos en Australia, fuimos a Sydney a tomar las fotos de la nueva colección de Colombia Moda. E hicimos unas fotos tan lindas en Sydney y yo tuiteaba y la gente, pero ¿dónde estás y qué estás haciendo? Entonces yo les decía, bueno, ¿y cómo les gusta? ¿Me pongo esta blusa para esta foto? O sea, la gente escogía un poco cuál es la que está. Ah, claro. Súper interactivo. En eso en Instagram, que es una red social muy inspiradora. Mucho, mucho y muy de moda y me encanta. Entonces yo creo que es súper chévere como ese contacto directo que puedes tener con todos los seguidores y aprovecho este momento para decirle a los seguidores que me escriben siempre mensajes todos los días, gracias. Porque cada vez que me montan una foto o que hacen esos collages con tantas imágenes mías de las novelas, no saben la emoción que uno siente cuando ve eso. Es súper gratificante y uno trabaja todos los días por eso, por la gente. Claro, además que llevas muchísimos años trabajando en nuestras pantallas y también internacionalmente que te ha ido pues fantástico. Gracias por haber estado y compartido con nosotros este rato tan agradable. Gracias a ustedes. Queremos que te vaya muy muy bien con los Miamod en tu segunda participación y que sigan los éxitos. Allá los esperamos, vamos a estar en el pabellón amarillo, ustedes están invitadísimas. Muchísimas gracias. Ahí ya seguiremos. Pero por favor, allá nos veremos y a ustedes muchas gracias por esta invitación. Pegados todos a las redes sociales de la Universidad de Domingo.